Seguimos en la cancha 2 Saca Juan 2.5 Ahora 0.30 me parece 0.15 Devolución afuera Directa de Matías Por muy poquito la plata no pasó Peguen la faja y caen a este lado 15.30 Doble falta de Juan y hay doble set point Para Sabatini Cuando empieza de vuelta A chispear Fatídica tarde Se han suspendido partidos por la lluvia Y ahora que vuelve a molestar un poco El rocío Muy bien de vuelta la golea Y el set queda 6-2 A favor de Sabatini Sobre Ambrosio Informó de la cancha 2 De teléfonos para circuito tenis Felipe Lugano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!